Porque nuestras realizaciones están en muchos casos fiscalizadas por personas que han llegado a conocer esas máquinas o personas que han estado en reconstrucción de esas máquinas o trabajado en fábrica de esas máquinas o de pronto que han visitado museos o lugares ferroviarios donde están o tienen documentación y la gente, vos sabés que ella te ve un modelo y te dice esa rueda es de tal modelo o le falta un caño de salida de vapor o de pronto las salidas de arena para los frenos están puestas en otra posición y te dicen series, modelos y hasta marcas Claro, generalmente el mejor crítico es otra persona que cultiva el hobby Hay otra rama dentro del ferromodelismo que es la arqueología industrial que son personas que si bien tienen algunos modelos en pequeña escala pero se dedican a ver los viejos modelos lo ven en algunos cementerios de ferrocarriles y entonces buscan todos estos detalles y los conocen al dedillo entonces ellos son los mejores críticos para nosotros ¿Ustedes se consideran artistas? En nuestro género sí Todo artista tiene, lleva de sí mismo un interrogante ¿Trabaja para él o trabaja para la gente? ¿Ustedes cómo interpretan esto? Bueno, puedo contestar primero yo Personalmente creo que uno lo hace por las dos cosas Primero por la satisfacción que uno siente al conseguir un modelo terminado o una maqueta terminada y segundo porque después lo puede llevar al plano social mostrárselo a la gente mostrar lo que es realmente el ferrocarril En este momento hemos tenido la opinión de muchas personas de que la única manera de ver un tren en este país es sobre este tipo de maquetas Así que creo que para los niños o los jóvenes que hay a nuestro alrededor es una buena manera de mostrarles este medio de comunicación que está prácticamente desconocido en este momento Y que en otros países está a la vanguardia de la tecnología es extraordinario y acá no lo podemos ver a veces ni siquiera a veces en fotografías o en filmaciones ¿Este tipo de hobby o arte que ustedes practican lo han podido presentar en otro lado que no sea la FICO o en algunas exposiciones? Sí, hemos presentado en Ríos Ceballos hace dos años o tres años y presentamos, no llevando la maqueta pero sí llevando distintas piezas a varios lugares de la provincia pero entre gente que está interesada en el ferromodelismo o en los ferrocarriles Mi pregunta iba si hoy esta actividad usted la ha trasladado a otro tipo de lugares Sí, la hemos trasladado al Museo de Trenes de la Falda ¿Y qué consiste su actividad ahí? La actividad nuestra en el Museo de Trenes de la Falda es que formamos con la dueña del museo formamos un equipo en el cual nosotros estamos trabajando no solamente en la reconstrucción de modelos el mantenimiento de los tendidos que en este momento están en funcionamiento como un tendido europeo sino que estamos comenzando ya digamos, podemos decir comenzando en un punto medio en un punto medio una tarea de un tendido nuevo un tendido americano un diagrama norteamericano en el cual estamos diseñando proyectando, trabajando, fabricando y ambientándolo para llegar a su culminación ¿Los modelistas de Salcipo están en conexión con coleccionistas de Trenes y Miniaturas? Sí, en este momento en la provincia conocemos a muchas personas que generalmente nos visitan en el Museo de Trenes